La fecha del estreno del evento de Leyte Lunar se retrasa una semana, resulta que en la publicación del parche 12.2, primero nos dicen que esta semana llegará todo, y luego que los aspectos del evento se estrenarán el 26 de enero, o sea, el miércoles de la siguiente semana. Total que nuestro amigo Ken Adams nos saca de la duda y nos dice que este contenido debería de llegar el 26 de enero, entonces pues a esperar un poquito más. Tenemos otros cambios importantes al evento de Leyte Lunar, se revierte el método de farmeo de piezas, es decir, en lugar de juntar 400 puntos para obtener 20 piezas, ahora vas a ganar piezas por victorias o derrotas de todos los modos de juego, con algunas excepciones. Te recuerdo como era, por victoria en la grieta del invocador 10 puntos, derrota 5, ganar en Aram o Urf 6 puntos, perder es igual a 3. En TFT depende de que lugar quedes, primero y segundo 8 puntos, tercero y cuarto 6, quinto y sexto 4, séptimo a octavo 2 puntos. Este último es donde se farmeaba en TFT, si es que no dejaron restricciones del tipo que te saquen de la partida por estar AFK, puedes tomar tu celular para entrar a una partida normal de TFT y simplemente cerrar la aplicación, al cabo de 20 minutos o menos ya tendrás dos piezas adicionales. Otra opción es juntarte con tus cuates, los vándalos, y entre todos jugar para rendirse en la ronda número... Rayos, no recuerdo cuál era, pero si lo sabes, déjalo en los comentarios y fijo tu mensaje para que todos lo lean. Recuerda que Cooperativo contra la Inteligencia Artificial y TFT Hyperroll no contarán para farmear piezas durante este evento. En cuanto al nuevo sistema de recompensas, se hicieron ajustes para hacer mejor y más rápido las misiones. La misión del ORBE pasa de 4,500 a 3,800 puntos. En las recompensas por misiones, se bajan todos los puntos necesarios para cumplir las misiones en un 30%, dejando las más difíciles en 1,000 puntos nada más. Respecto de las misiones semanales, pasaron de 1,650 a solo 1,000 puntos, es decir, bajaron un 40% su costo. Además, se solucionó el problema donde se perdían puntos al completar una misión, así que si te faltaban 10 puntos y ganabas 15, se perdían 5. Ahora ya no sucederá. Con estos cambios, Riot nos deja claro que está al pendiente de sus jugadores, escuchando nuestro feedback y realizando ajustes para que la experiencia en el juego sea mucho mejor. Si quieres saber más de los cambios al contenido mítico, quizá uno de estos videos te interese.